¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El radio está sonando, señal que adentro alerta De los planes más pesados que llegaron a mi puerta Sé que siempre están armados, pero a mí ellos me respetan Se hubiera hecho pa' los tratos, sujeta mucho valor No me le rascó a nadie cuando entró en acción En los negocios de la reina, vales, vales, ejepo Me llenan como una diosa, en algo muy elegante Esta vida es inmafiosa y no somos principiantes Soy la plebe parrandera, impresa y comerciante Al menos esa es mi marca, pura, pre-alterada Parezco americana, pero soy muy mexicana Visteando con la flebada, sin mis ocho de adorada Y aquí acaba el corrido, estable de elegante Y sáquenme la botella, que yo me voy pa' mi jale Soy la plebe parrandera, empresa y comerciante Gracias por ver el video